Hola chicas, espero se encuentren muy bien el día de hoy, bienvenidas una vez más a portalfemenino.com Mi nombre es Roxy y hoy te vengo a hablar de cómo enamorar a un amigo con derecho a roce, qué es y qué significa tener un amigo con beneficio. Pero antes de empezar, no olvides que en la descripción de este video te voy a dejar todas nuestras redes sociales, así como el enlace directo a nuestro sitio web, donde podrás conseguir toda esta información mucho más detallada. Ahora sí, quédate conmigo y disfruta de este video. ¿Alguna vez has experimentado el hecho de tener un amigo con derecho? Esto puede ser una situación muy divertida, pero también puede jugarte una mala pasada, porque con el hecho de la intimidad, la cercanía, puede que alguna de las dos partes se enamore. Y aquí es donde pueden comenzar mucho los conflictos. Así que vamos a adentrarnos un poco en todo este tema de amigos con beneficio. ¿Qué es una relación de amigos con derecho, con beneficio o con derecho a roce? Con cualquiera de los nombres que lo conozcas, esto corresponde a una relación de dos personas que se mantienen de una forma amistosa, pero que en ocasiones pueden llevar encuentros sexuales. Estas relaciones se caracterizan porque muchas veces las dos partes tienen una relación bastante unida, pero sin llegar a una relación amorosa. Las dos partes están de acuerdo que solo tienen una relación de darse placer mutuo en solo la parte sexual. Cada vez este tipo de relaciones se hacen más populares, porque las personas lo ven como que tendrán los beneficios de una relación sin tomar las responsabilidades. Pero hay que tener en cuenta que no todas estas relaciones triunfan, porque alguna de las dos partes se enamora, rompiendo la principal regla de estas relaciones. Y lamento decepcionarte, pero muchos de estos casos terminan en corazones rotos, rompiendo la relación de derecho a roce o caen en la friendzone. Si vas a tener algún tipo de relación con un amigo con derecho a roce, debes estar muy clara de esta situación, no enamorarte de esa persona. Ya si las dos personas están de acuerdo de que es algo netamente sexual, estas relaciones suelen triunfar. No caen en enamoramientos porque saben cuáles son los puntos claros de estos encuentros. Pero cuando buscas a una persona por este tipo de relación, ten en cuenta estas cosas. Primero, que lo que sientas por esta persona o la atracción que exista sea netamente sexual. En segundo, mantén todo en plano de amigos. No te cierres, sal con otras personas y no pienses tanto en esta relación. Además de ello, busca una persona que no sea compatible con tu personalidad. Así no tendrás el riesgo de enamorarte. Y por último, no pienses demasiado en las cosas. Mientras más relajado sea esta relación, muchísimo mejor. ¿Qué es lo que hacen los amigos con derecho y a qué tienen derecho? Hay que hacer una clara diferencia entre lo que son los amigos con derecho y los amantes. Los amantes mantienen una relación tanto sexual como amorosa. En sentido contrario, los amigos con derecho solo mantienen una relación sexual para cubrir sus necesidades más primitivas. No va más allá de ello. Pero puede que entre todas estas situaciones, las cosas se te confundan y puedas preguntarte, ¿será que mi amigo está enamorado de mí? Pero te digo que alejes estos pensamientos de tu mente. Cuando una persona se plantea el tener una relación de derecho o de derecho a roce, beneficios, esta va a plantearse que es una situación de divertirse y pasar un buen momento con alguien agradable. Bajo estos parámetros, estas personas van a tener encuentros sexuales, se pueden besar, manosear y cualquier tipo de situación, su vida de tono. Pero sin llegar a ningún tipo de relación amorosa. Así que considera que los sentimientos de parte de amor son el terreno totalmente prohibido en estas relaciones. Además, no son permitidos ni los celos, ni los títulos, ni el sentido de propiedad. Al estar en estas relaciones, eres totalmente libre de salir con otras personas y tener encuentros sexuales con otras personas si así lo deseas. Al final, vas a ser una persona independiente y con total control de tu vida amorosa y sexual que va a estar abierta a cualquier tipo de encuentro erótico o romántico. ¿Cuál es el día de amigos con derecho a roce? Este día anualmente se celebra el 19 de julio. Quizás en esta fecha es que te puedas plantear el tener a un amigo con derecho a roce. Al final, lo que tienes que hacer es disfrutar de tu sexualidad sin ningún tipo de culpa. Y eso es todo, chicas. Espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna duda o sugerencia, háganoslo saber en la cajita de comentarios. Si les ha gustado, no olviden regalarnos un like y suscribirse al canal. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.